Tienes razón, no me cepillo, no me cepillo. Echemos un vistazo al gran libro de las sonrisas británicas. ¡Ya basta, ya basta! Llego a las nueve y salgo a las cinco como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. ¡Ay! ¿Eso lo dije o lo pensé? ¡Tengo que decir una mentira ya! ¿Vas a ir a la cervecería? ¡Inocente palo! Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a dos calles. Parece que sale cerveza de la chimenea. Procedo a pie. Pide clave ocho. Necesitamos bocadillos. Repito, bocadillos. ¿Seguro, doctor? Véalo usted misma. Esta es lisa hoy. Sin tratamiento. Así es como se vería a los once. A los catorce. A los diecisiete. Y finalmente a los dieciocho. ¡Qué bien! ¡Va a ser un monstruo! ¡Bort! ¡Sí! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Este hombre me está costando cinco mil dólares diarios de seguro Exijo que muera con dignidad Oiga, yo soy el doctor Pues exijo una segunda opinión Hola a todos Hola, Dr. Nick ¡Ay! Oh, Julita, no veo señales de vida Pero nomás para estar seguros, desconecten el cable Adiós Lisa necesita frenos No te preocupes, ganamos un plan dental en la huelga del 90 De ahí fue esta cicatriz ¿Qué queremos? ¡Tanto igualitario de la administración! ¿Cuándo lo queremos? ¡Pronto! ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Y esta me la hice husmeando en la rendija de un baño público Y aquí está Dove Dove ligera Y nuestro nuevo sabor seco ¿Y qué viene en el futuro? Solo diré que tenemos muchas ideas frescas ¿Como cuáles? Eh, no quisiera hablar de eso ahora ¿Por qué? Bueno, no tenemos ideas para el futuro ¿No hay nada contento? No